Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud y densidad más definida. Esa va a durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, a bienvenida. Esa va a durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. Bien, hemos llegado al final, o por lo menos a los últimos minutos del programa del día. Varios temas, varios temas. Lo veo con muchos papeles, yo me preocupo cuando usted tire muchos papeles. No, 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 ha tenido mucha repercusión, algunas notas que hicimos en el periódico digital, triple W, la otra cara digital, algunas polémicas, el ejecutivo que se enoja por las cosas que mostramos. Ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, les mostramos cómo un subsidio de un millón de pesos se dividió entre dos cooperativas. La cooperativa de esfuerzo patagónico y los vecinos sin techo. Lo que hacemos en el periódico es mostrar la verdad de lo que está pasando. Mire, la única noticia buena es la que podemos transmitir, o sea, no tiene sentido tener noticias y no transmitirla. Así que, bueno, en la reunión de vecinos sin techo estaba un tanto enojado Roberto Arias explicándole a los vecinos que ese medio millón de pesos no lo iba a manejar él y demás. O sea, en la nota nosotros reflejamos cómo este hombre, Roberto Arias, tiene tanta influencia sobre el intendente. Entonces, en el diario digital explicamos por qué tiene tanta influencia Arias sobre Fernández. Y deslizamos, entre otras cosas, algo que realmente sabemos, los conocimientos y la historia y fotos que tiene con respecto a la actuación del hijo de Juan Carlos Fernández, que es Juan Marcos, que está involucrado, lamentablemente, en el tema de Aigo. Entonces, la presión que ejerce Arias sobre el intendente no sería solamente una cuestión ideológica, sino sería una cuestión de mucho conocimiento de las actividades que había desarrollado el hijo y con eso está jugando de una forma, creo que casi extorsiva. De hecho, esto ha tenido repercusiones en la última reunión de los vecinos sin techo. Sí, ha tenido repercusiones en los vecinos sin techo. ¿Qué le molestan a Arias y a todos estos personajes? Lo que le molesta es que nosotros digamos de dónde entra la plata, cómo la manejan, que por supuesto le tienen que dar explicaciones a los vecinos qué van a hacer con esta plata. Porque si bien esto viene como subsidio a cooperativas, no tengo claro si vecinos sin techo son una cooperativa. La institución es una institución que yo respeto, en muchos de los puntos no coincido, pero sí cuando se financian todas estas organizaciones con plata que no se sabe ni de dónde viene. Otro de los temas que reflejamos en el periódico tiene que ver con la visita de Oscar Parril, el señor secretario general de la presidencia, que después de dos o tres días de estar por aquí llegó a la conclusión que nuevamente viene el síndrome de Jorge Carro. El síndrome de Jorge Carro es como a los dos años de cuando Carro conducía a los destinos del 2003 al 2007, perdieron la interna, hicieron un mal gobierno. El de Carro un buen gobierno porque generó muchas obras que hoy se están realizando. Así que realmente Carro era un contacto directo con Néstor Kirchner. Entonces, todas esas obras que se lograron en la gestión de carros son las que luego hizo luz y se están haciendo ahora. El Ejecutivo está muy enojado porque está pensando nada más que en la interna del PJ. Entonces, todo lo hace en función de no perder la interna. Pero bueno, me parece que la ciudad tiene otros problemas. El común de la gente, las tomas, lo sucia que está la ciudad y demás, me parece que amerita que se olviden de la interna y que se ocupen de los problemas en general. Y me prometió que íbamos a hablar del panfleto. Sí, hay un panfleto que lo vamos a mostrar, por supuesto que está firmado por el movimiento Evita, cuyo título es, cuando Dereskin nos miente en la cara y la uocra se calla la boca. Yo le recuerdo a estos jóvenes del movimiento Evita y los que han tenido responsabilidad con respecto a los controles de la empresa Bereskin, fue el Intendente Fernández y Guillermo Carnaghi cuando era Secretario de Gobierno. Si hay alguien a quien le tienen que pedir explicaciones, es a ellos. Por otro lado, a los seis meses aproximadamente de que yo me hice cargo de la uocra, recibimos una carta de documento de la empresa Bereskin para que no dijéramos públicamente las cosas que decíamos. Por supuesto que las seguimos diciendo desde aquel momento. Y nosotros fuimos los únicos que nos sentamos a hablar con el señor gobernador, Jorge Zapal, y le dijimos que realmente era una empresa que ocasionaba problemas de todo tipo. Y le pedimos, en la medida de lo posible, que se observara su conducta para sacarlo del registro de proveedores del Estado. Así que fuimos nosotros. Nunca vi que Bereskin le mandara una carta de documento a Fernández o a Carnaghi. Y por otro lado, cuando Bereskin extorsiona al Intendente y le dice que le deben plata de otro lado o que le deben plata de Nación, un Intendente honesto, y con lo que tiene que tener un Intendente de esta ciudad, le cortaría el ingreso de dinero que tiene Bereskin en el vertedero. O sea, hay montones de cosas que se pueden hacer para que la empresa no abuse de la comunidad, sin embargo, este es un ejecutivo complaciente, es un ejecutivo que siempre le da una oportunidad más a la empresa. Entonces, el movimiento evita, antes de hablar de si la UOCRA se ocupa, la foto de los otros días de los chicos comiendo en el vertedero, la sacamos nosotros, ¿entienden? Entonces, no sé qué les conviene más, si me pongo el casco y hablo como UOCRA, si me pongo los anteojos y hablo como periodista o hablo como un cuadro político militante. Entonces, ustedes primero tienen que observar cómo actúa este ejecutivo, un ejecutivo débil, mediocre, entre otros temas, para sacar estos comunicados. Por otro lado, dentro de lo que han hecho con Juan Carlos Fernández, dicen, tercer tiempo para todos los chicos y chicas, como si fuera una obra de acción de gobierno. Esto que yo tenga conocido es una ONG que está trabajando muy bien, el joven Quirro, pero tengo entendido que Tercer Tiempo no es un plan municipal. Habría que preguntarle si no a los organizadores de Tercer Tiempo. Y justamente lo vamos a entrevistar para preguntarle cómo es este tema. Después, por ejemplo, habla acá de las 63 viviendas, todavía no empezaron, no sé qué mérito le dan al intendente cuando esto es un plan que viene de nación y de provincia. Después hablan de los 333 sorteados y asignados por el PROCREAR para viviendas. Después, al final del programa, bueno, ya estamos terminando. Va a haber novedades de algo que estuvimos investigando, que seguimos trabajando sobre el tema del PROCREAR que sacó el hijo del intendente. Así que en estos días va a haber algunas novedades judiciales y por supuesto se lo vamos a contar a todos los vecinos para que vean. Así que nada, este tema de generar odio o de direccionar las frustraciones que ustedes tienen con la UOCREAR, ya lo hicieron una vez, ya todos los sanmartinenses le pagamos lo que hizo Santiago Fernández y Juan Carlos Fernández y Guillermo Canagui de financiar a grupos para que compitieran en la interna de la UOCREAR a nivel provincial. Le fue mal, le va a seguir yendo mal. Pero bueno, creo que este intendente está perdido, no reacciona y empieza a buscar enemigos en aquellos que somos críticos. Pero nosotros somos críticos de frente, venimos, ponemos la firma cuando hay que declarar y tenemos una cámara. No como ellos que cobardemente lo hacen a través de mail anónimos o esos engendros que están preparando. Un saludo, un saludo para Mari, Axel y Wendy. Mari la mamá con dos chiquitos que nada, me llenó de alegría, pero la Mari le preguntó quién era y dijo el señor de la televisión. Así que nada, traten de ver los Simpsons, traten de ver otra cosa. Con los chicos no juguemos. No por nosotros sino por los personajes que vienen por nosotras. Por todo lo que nosotros mostramos. Así que nada, seguimos trabajando. En el periódico digital estamos bajando toda la información que no alcanzamos a desarrollar acá en el programa. Que es muchísima y que ustedes pueden seguir a través de toda la semana o durante el transcurso de la semana en www.laotracaradigital.com.ar Sí, nada. Los que me comentaron en la reunión de Vecinos Sin Techo me dijeron que Roberto Arias estaba histérico. Así que les decimos, histérico no puede estar Arias porque histeria viene de útero. Por lo tanto, las únicas histéricas pueden ser las mujeres. Así que llámese a sosiego y trate de serenarse. Y bueno, siga insultando, siga haciendo todo lo que usted crea. Mientras usted esté ahí, nosotros vamos a estar acá para decir la verdad, para enfrentar lo que es un posicionamiento muy duro. Porque nosotros no tenemos ninguna duda de que nuestro enfrentamiento con ciertos personajes va mucho más allá de lo político y de lo ideológico. Tiene que ver con formas de vida, estilos de vida, que estamos totalmente opuestos a lo que ustedes hacen todos los días, por supuesto. Con esto hemos llegado al final de este nuevo programa. Ustedes agradecerles por haber estado del otro lado y por estar a lo largo de la semana a través de los contactos en el Facebook, como La Otra Cara. Nos pueden escribir también a justamente laotracaraconsultora.com.ar De todas maneras, todas las direcciones van apareciendo en pantalla. Nos ven también, además de en el canal local, en La Otra Cara Digital y en smandespatagonia.com. Agradecer a la gente de Levilash. Creo que completé los saludos yo ahora. Estamos. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan buenas noches. Hasta la semana que viene. La Otra Cara Digital La Otra Cara Digital